en donde el 10% más rico concentra el 38% del ingreso y el 10% más pobre solo el 1.8% esa es la lectura y no el país idílico que se dibuja en la mente de las autoridades panistas en un reciente estudio de la Cepal en donde se analiza la desigualdad económica y el poder en México se concluye que en los últimos años no se han caracterizado por cambios sustantivos en el nivel de desigualdad del país la Cepal no lo dice pero nosotros sí el cambio pregonado en el 2000 y los empleos ofrecidos en el 2006 con aquel candidato del empleo se acuerdan se quedaron en el discurso, en los hechos ha privado el retroceso y en el mejor de los casos la parálisis pero el tema de fondo es la incapacidad del PAN gobierno para proponer un proyecto de país distinto se han preocupado más por el equilibrio macroeconómico pero como seguidores fieles del consenso de Washington no entienden la desigualdad ni el desarrollo y la sensibilidad social se reduce simple y llanamente a frases mercadológicas a través de mensajes pagados todos sabemos que el crecimiento y la estabilidad de la economía no sirven de nada si no se traducen en desarrollo para hacerlo se requiere altura de miras imaginar y proponer profundas reformas al sector educativo, a la salud, a la infraestructura y al arreglo fiscal de la nación ningún gobierno había tenido tantos recursos extras del presupuesto como los panistas casi 10 puntos del producto interno bruto un punto por año y lo que hicieron fue multiplicar por dos el gasto corriente y no invertir los recursos se esconden en fideicomisos y el Fondo Nacional de Infraestructura no camina solo este fideicomiso acumula un saldo al cierre de marzo de 50 mil 441 millones de pesos que permanecen inactivos desde hace un lustro el atraso se consolida como el único proyecto viable que ofrece el pan gobierno es el momento de pensar en alternativas a un modelo que no ha dado resultados es tiempo de pasar de un estado pasivo a uno activo y que atienda a la pobreza como un objetivo central de la política económica y social y no como un subproducto o resultado de la mal llamada estabilidad cuando se tiene más de la mitad de la población en condiciones de pobreza no se puede ser un país estable estamos a sus órdenes y ponemos a su disposición entre otras cuadros comparativos cuya fuente es la propia información oficial de las autoridades para que sean ustedes los mejores jueces de esta política económica que la derecha le ha recetado al país y que se ha traducido en menor desarrollo y mayor pobreza estamos a su disposición bueno si me permiten lo que vamos a hacer a nivel de procedimiento empezamos primero con las preguntas que tengan que ver con este tema del día de hoy de la presentación y si hay alguna cosa adicional algunas preguntas adicionales sobre otros temas lo veríamos en una segunda parte entonces empezaríamos con Claudia Salazar Buenas tardes pregúntales bueno con este diagnóstico son 10 años de panismo pero son 3 secretarios de Hacienda en esta administración calderonista pues básicamente fue Carstens el que impulsó la reforma fiscal él es el principal culpable con esto del YETU la reforma que hubo del IVA todo eso es Carstens con Gil también hubo un intento de reforma fiscal que nunca prosperó ¿dónde está el meollo? porque Calderón o Cordero pues habla pero ¿cuál es la responsabilidad actual de Cordero? como ¿cuál es la responsabilidad de los otros secretarios de Hacienda que no eran del PAN? y preguntarles también de este diagnóstico ¿qué sigue? porque digamos solamente quedaría para el PRI la oportunidad de hacer correcciones en el siguiente periodo de sesiones y después termina la legislatura ustedes confían en que van a ganar la presidencia entonces pues con qué van a empezar porque digo así para gobernar bien si les parece bien sería la oportunidad de corregir en este periodo ¿qué podrían hacer para que el próximo presidente del PRI pueda gobernar bien? que tengas boca de profeta una a una o como ustedes quieran a ver la primera parte la primera parte de tu pregunta y déjame además pues acudir al expediente al que más o menos le entiendo que es el derecho como abogado hay que reconocer dos cosas primero el poder ejecutivo federal es unipersonal así lo define la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos los demás son secretarios de despacho nombrados por el titular del ejecutivo federal si la pregunta concreta es ¿a quién responsabilizamos? responsabilizamos al presidente de la república es el diseño la obsesión y la visión parcial de la derecha manifestada en forma clarísima por el titular del ejecutivo federal la que le ha dado al traste a la política económica y social en nuestro país es un saldo más del presidente de la república y las malas cuentas que le entrega la sociedad mexicana con la aritmética no hay debate lamentablemente con la aritmética no hay ni habrá debate nunca estos son resultados medibles tangibles palpables de una política impulsada por el presidente de la república por eso nos interesa que tengamos claro el diagnóstico para que a partir de ese diagnóstico se puedan impulsar las medidas correctivas que le den certeza al país y que le regresen rumbo de crecimiento con visión social no es un tema y lo dice el documento y lo reitero en este momento no es un tema simple y llanamente de estabilidad macroeconómica bienvenida la responsabilidad macroeconómica pero esa es una franja de la responsabilidad el fin último debe ser el ciudadano y el enfoque debe de poner el énfasis en el bienestar de la gente si no la política social y económica de este país va a permanecer extraviada esa es la visión de nuestro partido la segunda parte tiene que ver con a partir de este diagnóstico a nosotros nos interesa mucho partir sobre nos queda claro que el poder ejecutivo enviará un paquete económico y en el cual nosotros vamos a hacer un planteamiento nuestro partido hará un planteamiento con criterios de política económica que sean medibles y sobre todo con una estrategia donde podamos apretar más el gasto y reorientarlo más a la inversión que eso es lo que hemos buscado en lo que va de esta de esta legislatura hay que retomar que todas las modificaciones que se han hecho en la aprobación de los paquets económicos anteriores si mucho ha tenido que ver el PRI pero sobre todo también en cómo reorientar el gasto hemos dicho que no podemos permitir que en los últimos 10 años haya crecido el gasto corriente en 100 mil millones de pesos por año o sea aún más de un billón de pesos imagínense destinado al gasto corriente cuando vemos que no hemos sido capaces de poder destinarle cada vez más recursos como lo decíamos en el documento a carreteras a infraestructura a hospitales que eso aparte de generar empleo genera mayor bienestar a la población creo que es el momento en donde debe haber un gran esfuerzo por parte del gobierno federal en reducir enormemente su gasto corriente hacer un recorte de plazas realmente y decirle a la población cómo podemos reorientar el gasto para que podamos discutir todas las fuerzas políticas no sólo el PRI sino que participemos todos y sin lugar a dudas llegaremos a consensos donde podamos definir hacia dónde tiene que ir el gasto y el gasto tiene que ir a la educación a la infraestructura a cumplir los mandatos el mandato constitucional finalmente a cumplir con la ley de presupuesto en donde realmente lo que pretendemos es generar mayor bienestar y no aumentar obviamente las plazas de los burócratas de primer nivel ese planteamiento finalmente lo estamos nosotros analizando el grupo económico de la Cámara de Diputados y estamos participando junto con el Senado para ver en su momento la decisión que vamos a tomar lo que sí te puedo decir es que nosotros tenemos una propuesta propia que en su momento haremos dar a conocer ante el Poder Ejecutivo una vez que llegue el paquete económico y a partir de ahí entraremos a la discusión de fondo muchas gracias Gabriel Chantomila buenas tardes diputados para ambos un par de preguntas en materia de gasolinazos que repercute en toda la cadena productiva que a su vez se refleja en alzas generalizadas de productos básicos ustedes como mayoría no han sido capaces de legislar en este en esta materia y lo que ahorita escucho es son quejas constantes pero pues tampoco dan respuestas por un lado por otro en cuanto al gasto corriente me gustaría insistir en que bueno igual hay denuncias cifras dispendios lo que acaba de decir ahorita al diputado de hinojosa pero reitero por qué no por qué no elegirla para mí de alguna manera son culpables igual que el gobierno panista gracias